¿No es hora de darle un descanso a tu cerebro? Trabaja de forma más inteligente con el manómetro digital inalámbrico Smart Tech de Uniwellt. El manómetro digital de Smart Tech combina la calidad y la artesanía superior de la fabricación Uniwellt con la tecnología de su dispositivo Android o iOS. Mediante la conectividad Bluetooth, el manómetro digital Smart Tech se conecta fácilmente con su dispositivo inteligente a través de nuestra aplicación gratuita Smart Tech. La aplicación muestra claramente las lecturas de temperatura y presión. Supervise los cálculos del objetivo de sobrecalentamiento y subenfriamiento en tiempo real a medida que fluctúan las lecturas de temperatura y presión. Elija entre 109 tipos diferentes de refrigerantes y cree una lista personalizada de los refrigerantes más utilizados. Todo el trabajo de adivinanzas se elimina al cargar correctamente un sistema con la función de zona de carga inteligente con códigos de color. La diferencia entre el sobrecalentamiento objetivo y real o subenfriamiento se muestra con indicadores de color que indican si el sistema está sobrecargado, bajo o tiene una carga precisa del sistema en la zona. Lleve su negocio al siguiente nivel con informes de rendimiento del sistema. Ingrese los detalles de la compañía junto con la información del cliente y del equipo y, con un solo toque, produzca un informe de rendimiento del sistema Smart Tech Verify, que está listo para ser enviado por correo electrónico como un archivo PDF o CSV. Además de la increíble funcionalidad, el paquete del manómetro digital inalámbrico de Smart Tech es inesperadamente más. Junto con el manómetro digital, el paquete incluye una manguera EasyTurn roja de 5 pies, una manguera EasyTurn azul de 5 pies con una conexión EasyAccess T incorporada para conexión de evacuómetro, una manguera negra de 5 pies de 3 octavos para una evacuación 3 veces más rápida del sistema, un adaptador de tanque de refrigerante de 3 octavos, dos pinzas de temperatura de tubo tipo K, dos sondas de termocupla de tipo K, 10 correas de velcro para organizar y atar los cables, y un estuche de doble cremallera. Trabaje de forma más inteligente con Smart Tech de Uniwell. Herramientas de calidad que trabajan con usted. Herramientas de calidad que trabajan con usted.